Entonces, cuando tú estés en el Undey, ya tú tienes que pensar en ti, en tu movimiento. Antes de pensar en la situación de juego, en los lanzamientos que está tirando el pitch, ¿con qué está abriendo? Al pitch es que no abren con strike. Y te engañan, porque si tú tienes un plan mental, él tiene otro. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para no caer en la presión psicológica, que es el enemigo número uno de los guateadores. Y casi toda la bronca, el 90% de la bronca, es la que se meten los guateadores, es porque se contraen del tren superior de los hombros y pierden la progresividad del swing, pierden la progresividad del cuerpo, de la rotación. Y al perder esa progresividad del cuerpo, pierden el control del bate. Y siempre abren el hombro, casi siempre, no siempre, pero casi siempre abren. La tendencia es abrir el hombro por fuera de la rodilla delantero, ¿te das cuenta? Y es porque están apretados. Pero, ¿cuál es el origen de apretarse? Todo tiene una causa. El origen está en la tensión psicológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una presión psicológica? Que la presión psicológica rompe todos los enlaces temporales a nivel cortical. ¿Ya? Entonces, la técnica correcta que tú quieres ejecutar, no se puede ejecutar con esa abrumadora tensión psicológica. ¿Por qué? Porque las neuronas están sobreincitadas. El ritmo ese que tú tienes de bateo, que tú lo has repetido y lo repites y lo repites, es un ritmo cíclico que tú lo tienes bien estructurado a nivel de la corteza, pero la diferenciación de los tonos musculares, como que primero se empieza con la rodilla, la rotación, la rotación de la cadera, los brazos, esa diferenciación que hace el cerebro, que establece el cerebro de los tonos musculares, se pierde. Entonces, las neuronas, eso está bien estructurado a nivel cortical, pero las neuronas, al perder esa diferenciación, lo que hacen es que tiran el mandato de un solo, y tú te vas para adelante armado de una sola pieza, y pierdes el control del bate. Entonces, cuando tú sacas el hombro delantero, mira qué es lo que pasa. Cuando el hombro delantero termina en el contacto, por fuera de la rodilla, mira. El punto de contacto está aquí en el medio, una bola en medio. Entonces, tú lo que haces es esto, mira. Te abres y alejas el punto de contacto. Abres el hombro delantero. ¿Por qué? Por apretarte. ¿Pero por qué te aprietas? Por la presión psicológica. Entonces, lo primero que tienes que hacer para evitar todo eso, es no pensar en la situación de juego, no pensar en lo que está tirando el piche, sino pensar en ti mismo, en hacer la mecánica correcta, en poner las manos bien en posición vertical, en relajarte arriba de los hombros, ¿ya? En estar tranquilo, y después hacer el trabajo que tú quieres. Tienes corredor en tercera base, hay un out, y hace falta empatar el juego, trata de batear un rolling por segunda, de batear para allá, para que el juego se empate, ¿ya? Se siente que tú crees que va a entrar en tensión, no sé qué, el juego está en el noveno inning, el estadio está lleno, coge el bate en la mano, y da unos salticos. Pute el like, es una nariz alta. Esos salticos ayudan a oxigenar el cerebro, y a que se disperse esa presión psicológica, ¿ya? Pero la clave está, escucha, te lo he repetido tres veces, antes de mirar al piche, y de analizar cualquier cosa, lo primero que tienes que analizar, es el trabajo que tú quieres hacer, y tus propios movimientos, mirarte por dentro, y eso es todo, vamos a meterlo. Finalmente. Cuarto. ¿Dejucht? ¿Dejucht? Cuarto. Cuarto. de baterías de línea está bien pero la pelota sale sin ángulo sin velocidad angular ya sale a velocidad de brazo y de biomecánica y de cuerpo y de eso pero de ángulo sale con cero velocidad pero cuando el hombro va ligeramente para arriba el hombro de adelante 25 30 grados es que la pelota viaja más y que sale con mejor ángulo sustancia lenta